Analistas se refieren a la necesidad de fortalecer varios aspectos para que la ley emergente para la conservación del empleo sea factible. Según Jorge Méndez Gerbrücher, ministro de Economía, la ley emergente para la conservación del empleo pretende evitar la pérdida de al menos 20 mil puestos de trabajo. Para la Organización Internacional del Comercio no es recomendable atraer o mantener la inversión extranjera por medio de exención de impuestos como único mecanismo. Según indicó Claudia García, analista en temas económicos de Así Es. Estamos acá en una situación un tanto difícil ya que para 2015 vence el plazo que dio la OMC para eliminar todas aquellas exenciones tributarias a los exportadores que las vemos reflejadas en la ley de Maquile y Zona Franca. Este es el principal impedimento que se enfrenta a Guatemala y por lo tanto empiezan a surgir esta serie de iniciativas para poder salvar estas inversiones que se hicieron en su tiempo. Uno de los problemas que vemos acá es que el gobierno al presentar estas iniciativas en ningún momento presenta o acompaña la iniciativa de convencernos de cuáles son los empleos que ha generado el poder otorgar este tipo de beneficios tributarios. Vemos por un lado que instituciones como el Banco Mundial recomiendan que no se otorguen incentivos tributarios ya que esto viene a afectar de manera interna el otorgar beneficios tributarios. Vemos que esta iniciativa sigue contemplando una serie de beneficios tributarios que sin duda alguna van a afectar la recaudación fiscal. Vemos un dictamen de la SAT que es negativo o desfavorable a aprobar este tipo de leyes ya que están ampliando beneficios tributarios. Para este martes se esperaba que diputados al Congreso de la República conocieran la citada iniciativa. La misma no fue incluida en el orden del día, quedando pendiente para 2016.